Es muy divertida, una moto con la que no puede jugar Aquí vamos a jugar un ratico con ella Sin que el Jota se dé cuenta Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? Amigos, hoy nos encontramos con esta hermosa AKT TTX200 de nuestro parcero Jota Hoy queremos hacerle la prueba a esta moto Vamos a hacerle el 0 a 100 Y adicional a eso vamos a conocer un poco más sobre las especificaciones Por si a usted le gusta esta moto Bueno parceros, empezamos por el frente Esta hermosa TTX200 Algo que me parece muy bacano de esta moto es que tiene barras invertidas Es de las pocas motos, digamos que de su cilindrada Y del precio que tienen barras invertidas Unas barras invertidas de 20 centímetros de recorrido Tenemos una llanta delantera de medida 110-70-17 Tenemos freno de disco delantero Y tenemos caliper de doble pistón El parcero le cambió la iluminación y se la puso LED Le mandó a forrar las barras También el timón, le puso los hangar Pues el parcero le quiere dar un estilo más supermotor a la moto Bueno parceros, en la parte trasera tenemos tijera tipo convencional Tenemos suspensión tipo monoshock También tenemos freno de disco Y tenemos un caliper de un solo pistón El parcero modificó lo que es la cola, el stop Y también le cambió el escape Esto pues lo que les digo, para darle un estilo más supermotor Bueno parceros, esta moto tiene un motor de 197 centímetros cúbicos Tiene 15.5 newton metro de torque Y tiene 16.5 caballos de fuerza Es refrigerada por aire Y pues cuenta con carburador, un solo pistón Bueno parceros, ya encima de ella podemos decir que es una moto bastante alta También es importante recalcar que tiene una caja de 6 velocidades Su peso es de 137 kilogramos Y el tanque le caen aproximadamente de 2.7 a 2.9 galones Bueno parceros, eso sería todo Vamos a ver cuánto nos da esta muñeca de 0 a 100 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, parceros. Es una moto bastante cómoda, digamos que se comporta bien para lo que es en la ciudad. Es muy económica según pues lo que hablaba un poco con Jota. Es muy económica en su tema de autonomía. Ya bien sea para ciudad o bien sea para viajar, aguanta. Algo si bien importante es a pesar de que Jota mandó a tapizar un poco más el sillín, la moto es bastante alta. Entonces digamos que para las personas bajitas si es digamos que un punto a pensar, un punto que tienen que tener bastante en cuenta. Me gusta bastante que tienes esta, o sea que es una moto con seis cambios y esto hace que la moto trabaje digamos que un poco relajada cuando uno la exige un poco. Ahí como podemos ver vamos a 100 kilómetros, prácticamente a 100 kilómetros por hora y se comporta bien. Trata de vibrar un poco pero pues no está mal, es una buena velocidad. Digamos que una moto como para empezar en el segmento supermotard me parece muy muy buena opción. Con esta moto tengo conocidos que han aprendido a picar y ese tipo de cosas entonces pues funciona bastante bien. Vamos a probar allí un poco como se comporta en la destapada. A ver que tan buena es la suspensión ya que al tener suspensiones invertidas adelante pues funciona bastante bien. Digamos que no tenemos las llantas para este terreno pero pues aún así la suspensión trabaja bastante bien. No es que no lo exige a uno como pasar tan despacio como por decir yo en la NS que paso muchísimo más lento. Inclusive si quiere ir uno más rápido se puede poner de pie y la moto es bastante bien. Este es chévere, es chévere la motica. O sea para hacer, digamos que para una primera moto aguanta bastante, bastante, bastante. Y pues los mantenimientos y ese tipo de cosas pues muy bien. Vamos aquí haciendo un mini off-road. Y pues vean, vamos bien la posición de los pies, vamos relajados. Pues nada parceros, yo digo que muy bien tocaría es mejorarle ciertas cositas como los posapies. Pero pues creo que es que Jota los tiene un poco, los tiene dañados. En líneas generales yo creo que es muy buena, muy muy buena motico para empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!